En la ciudad de Masaya se realizó el traspaso de mando del nuevo jefe de la delegación policial, que ahora está a cargo del comisionado general Luis Barrantes. Mientras tanto, el comisionado general Olivio Salguera asumió la jefatura de la Dirección de Seguridad Pública Nacional. Por su parte, en el municipio de San Rafael del Sur, Distrito 9 de Managua, se realizó el cambio de jefe en esta unidad policial, que ahora es asumida por el comisionado mayor Norman Castillo. Por su parte, el comisionado mayor Alejandro Picón, jefe saliente, asumió la jefatura del Distrito 8 de Managua. El comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe policial de Managua, dio a conocer la captura de Juan Ramón Menaga Larza, alias Satán, implicado en el asesinato atroz, profanación de cadáver, secuestro e incendio en perjuicio de Francisco Ramón Arauz Pineda, hecho ocurrido el pasado 16 de junio del 2018. Además del asesinato de Eric Willem Espinosa Mendoza, ocurrido el 13 de mayo del año en curso. De igual manera, este sujeto está implicado en el secuestro, tortura, lesiones gravísimas en contra del dirigente estudiantil Lionel Alberto Morales Enríquez, hecho cometido el 13 de junio del 2018. Esta captura forma parte de los resultados obtenidos a través del trabajo policial durante la última semana, donde se destaca la detención de 23 delincuentes por diferentes delitos y la ocupación de 8 motocicletas y 20 armas de fuego. El comisionado mayor Farley Robatraña, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, dio a conocer la captura de Jimmy Rodríguez Méndez y Catalino Rodríguez, quienes cometían delitos de crimen organizado, secuestro, tortura, lesiones, robo con intimidación, asalto y tenencia ilegal de armas de fuego, en perjuicio del estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense en el departamento de Ginoteca. Las canchas del Centro Deportivo Conchita Palacios fue la sede de la Liga Relámpago Campeones de Campeones, organizada por la Dirección de Asuntos Juveniles, donde participaron más de 10 equipos de los Distritos 6 y 7 de Managua. Actividad realizada dentro del Plan de Intervención, donde se promueve la práctica de los valores, la tolerancia, la no violencia, la solidaridad como un mecanismo de prevención y resolución de conflictos entre los adolescentes y jóvenes. Oficiales del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la YAC Delgado, junto a sus familiares, disfrutaron de una tarde en el Parque Histórico Loma de Tizcapa, un espacio de recreación familiar para reconocer la labor que a diario realizan las y los oficiales al servicio del pueblo.